Explosion Band La alegría en el pueblo está saltando Reggae, música es todo lo que hay No hay mentiras, solo hay realidad Esta noche yo quiero bailar Nuestros problemas queremos expresar Bailando 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 Ayuda de Dios les puedo garantizar Como hay problemas en el mundo, tú ves Hay guerra y miseria, no lo puedo entender Si tienes problemas, ven conmigo a bailar Bailando 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 Esta noche yo quiero bailar 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 Todos hombres, niños y mujeres Bailando 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 Quiero bailar otra vez Quiero bailar esta noche Quiero bailar otra vez Quiero bailar otra vez Lo que quiero es bailar y bailar Toda la noche y hasta el amanecer Lo que quiero es paz y tranquilidad Tranquilidad en mi comunidad Bailando 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 Panamá Bailando Ecuador Bailando Allá en Puerto Rico Bailando Allá en México Bailando Allá en Perú Bailando Allá en Nicaragua Bailando Allá en Honduras Bailando Los de sangre cubana Bailando Allá en Miami Bailando Allá en Nicaragua Bailando Allá en M&U Bailando Como David Bailando Tengo que danzar Bailando 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 Chilibador Chilibat Bailando Bailando